Guerra, cabeza, el sismo no, la radio ya tampoco Consturradio, hablemos de construcción Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Los de Consturradio volvemos con ganas de compartir esta hora con vosotros Desde ahora y hasta que sean las 6 de la tarde estaremos aquí en Consturradio, hablemos de construcción Ya tenemos a punto todos los contenidos del programa de este lunes Antes de entrar más en profundidad queremos explicaros muy brevemente de qué vamos a tratar hoy En la tertulia vamos a hablar sobre la permeabilidad de los edificios, las infiltraciones de aire y el ensayo Blower Door También escucharemos qué nos explican desde Green Buildicos en España en la sección en Clave Verde Y contactaremos con los organismos profesionales para ver qué propuestas nos explican hoy No faltará nuestro colaborador desde Valencia, Enrique Alario, para completar la sección ConstruNet, construyendo por la red Nos queda recordaros cómo podéis participar en el programa a través de las redes sociales Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es arroba constru barra baja radio O el hashtag ConstruRadio, en esta ocasión todo junto También tenemos nuestra dirección de correo electrónico que es hablemosdeconstrucción arroba gmail.com Y el Facebook ConstruRadio, hablemos de construcción ConstruRadio, hablemos de construcción En Clave Verde Una vez realizada la ronda, como cada semana llega el momento del programa para hablar de sostenibilidad Es la hora de En Clave Verde Esta sección se produce en colaboración con Green Buildicos España Y esta semana nos acompaña el teléfono Carmen Alonso, arquitecta investigadora del CSIC Buenas tardes Carmen y bienvenida a nuestro programa Hola, buenas tardes, gracias por la invitación Bueno, es un placer Hace unas semanas en esta misma sección hablamos con Albert Cuchy Sobre los impactos ambientales de la edificación Hoy concretaremos un poco más Hablaremos sobre la importancia de los impactos de los materiales en la edificación sostenible En este sentido, ¿por qué tenemos que estar tan atentos a la hora de elegir los materiales de un edificio? Bueno, en la construcción de edificios se utilizan grandes cantidades de materiales Por ejemplo, en un edificio de viviendas puede suponer dos toneladas por metro cuadrado de viviendas Más de un tercio de las materias primas que se consumen en Europa está destinada a las viviendas Y el 65% de los áridos que se extraen y utilizan para la construcción de edificios Para la construcción se utilizan para los edificios Estos materiales se extraen, se transportan, se instalan, se mantienen y utilizan durante largo tiempo Y al final de su vida útil se demuelen, se reutilizan o se reciclan Cerrando así su ciclo de vida En todas estas fases se producen una serie de impactos Y estos se pueden reducir planteando estrategias para la reducción del uso de recursos La protección de la calidad del aire Evitar la emisión de sustancias tóxicas Los residuos peligrosos, el impacto sobre el paisaje O aspectos sociales o impactos locales vinculados a todos estos procesos Pongámonos en el caso de que tenemos que elegir los materiales ¿Cuál sería la manera más sencilla para identificar un material con bajo impacto en el medioambiente? Bueno, tenemos herramientas hoy para evaluarlos Depende, por ejemplo, del tipo de adecuación a un uso Hay impactos que podríamos decir que son inútiles Por ejemplo, la cantidad de edificios que se construyeron en los últimos años Que no han tenido un destino de uso O una viga de hormigón o de madera Que estuviese sobredimensionada respecto a su uso previsto Supondrían, por ejemplo, un impacto gratuito Un impacto inútil Para identificar estos impactos Precisamente las herramientas de evaluación Ofrecen una comunicación entre las distintas escalas de trabajo Desde el material, el edificio, el entorno local Y el propio usuario o consumidor Que son útiles, además, a lo largo de todos los procesos de construcción Esto es uno de los valores por los que apuesta el enfoque del ciclo de vida Y que se utiliza, por ejemplo, en el etiquetado de productos O en las certificaciones de sostenibilidad para edificios Los materiales no se puede decir que son buenos o malos en sí mismos En ese flujo de información, a través de las herramientas de evaluación Se puede dar una transparencia y una acción coordinada Para evaluar el impacto e incorporarlo como criterio de diseño Y de consumo Entonces, podríamos decir que para que un material se pueda considerar De bajo impacto No siempre está asociado propiamente a las características de material Sino a un proceso de fabricación y otras variables, ¿verdad? Claro, se puede decir que nada tiene impacto cero Alargar la vida útil de un edificio, por ejemplo Puede ser una estrategia que reduzca impactos La rehabilitación de edificios, en este sentido, por ejemplo De la que habéis hablado en otros programas Es una estrategia clara Se puede mirar el parque edificado como un recurso en sí mismo Utilizar materiales con diseños y prestaciones adaptadas al usuario y al clima Y enraizados en la provisión de habitabilidad Que al final es la función última de los edificios Es la estrategia más clara A medida que los impactos en uso disminuyen Aumenta la repercusión de otro tipo de fases La fase de fabricación y extracción de los materiales Supongo que es cuestión de tiempo Habituarnos al concepto de nivel de impacto en el medioambiente En los materiales de construcción como un factor más Cosa que hoy día todavía no estamos acostumbrados ¿No es cierto? Efectivamente tenemos que habituarnos Pero en la construcción tenemos una responsabilidad clara Y la tenemos ya Los recursos son limitados Y hay metas muy importantes a medio y largo plazo En 2020 tendrán que reciclarse el 70% De los recursos de construcción y demolición Que no sean peligrosos Y los edificios tendrán que construirse de energía Casi nula Estos son retos que requieren cambios importantes en los modelos Entonces bueno Desde el instituto nosotros por ejemplo Trabajamos en estas líneas Nuestro grupo en concreto Es investigación aplicada Desde el punto de vista Poniendo el foco en el usuario final Centrándonos en la evaluación de la funcionalidad Confort y sostenibilidad De los edificios y sus sistemas constructivos Pero también hay Hay gente trabajando en materiales funcionales Que mejoren Con revestimientos y pavimentos La calidad del aire O morteros Enfocados al cierre de los ciclos De vida de los materiales Con la valorización de residuos Utilizando materiales de desecho En fin Los objetivos y criterios Son bastante claros Y el sector en su conjunto Tiene que apostar por ellos Desde cada uno Desde su ámbito profesional Y en conjunto Apoyando estos nuevos modelos Bien, pues como venimos explicando En esta sección Poco a poco vamos poniendo en valor La importancia que tiene Escoger bien los materiales De una obra Sea nueva o reforma Y que se tenga en cuenta No solo sus características técnicas Sino también sus impactos E influencia en el medio ambiente Muchas gracias por tus aportaciones Sobre este tema Carmen Y hasta pronto Gracias a vosotros Consturradio Hablemos de construcción Hablemos de construcción